Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. El reavivamiento eucarístico nacional, para hacer énfasis acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Posteriormente tuvimos la misa solemne de la presentación del Señor, nos regalaron una imagen del niño Jesús bien grandota. Entonces seguimos utilizando la imagen que nos dieron del niño Jesús pequeña para el nacimiento, porque está proporcionado con las imágenes de José y María. Ayer consagramos esa nueva imagen, quien lo vistió con un vestido muy bonito, un ropón muy bonito. Este entró en procesión, se le entronizó, todo con incienso y con solemnidad. Y posteriormente bendijimos las velas, recordando que Cristo es la luz del mundo y que debemos de brillar en esa luz. Entonces bendijimos las velas que se han de utilizar durante el año en las casas, recordando que Cristo es la luz del mundo y que nosotros debemos de brillar en esa luz. Después de la humilidad, bendijimos las imágenes de los niños, que de hecho no es una renovación de bendición como la licencia de manejar o como el pasaporte que tiene vencimiento. Ya está una imagen bendita, pero se invoca la bendición sobre las personas que tienen a Cristo como rey. Y posteriormente bendijimos la verdadera imagen de Cristo, que no es esculpida por un artista o un artesano, sino que ha sido creada imagen y semejanza de Dios. Y que los niños son los más cercanos a esa imagen divina por la inocencia, que no significa ignorancia, sino porque si cometen errores, pues como dije que era el chavo de noche, es que lo hice sin querer queriendo o se me chispoteó. Bueno, bueno, este no lo hacen con maldad, sino por error. Posteriormente de la misa, estuve confesando, hubo tamalada, pero acabé muy cansado. Entonces decidí comerme uno de esos ricos tamales que hicieron con chilito y con carne descebrada, riquísimo. Este y un café, pero estaba muy cansado y dije ya, el boletín yo creo que lo hago mañana, estoy muy cansado. Pero llegué y empecé a llenar todo lo que iba a contener el boletín, escoger cómo iba a ser y que me pico y me sigo hasta las tres de la mañana haciéndolo. Y en serio, estaba muy cansado. Mientras tanto, terminé de ver la serie de Vicente Fernández. Es una telenovela, un churro, un pobre cuate ese, nada más le faltaba que un perro lo meara, pero ¿ya la viste en Netflix? Empezamos a ver un poquito, pero no sé, no me llamó mucho la atención. Es un churrazo, pero sobre todo me cae gordo de que pasan del pasado al presente, del presente al pasado, etcétera. Pero te picas, entonces la pongo mientras estoy haciendo mi trabajo. O sea, no veo la televisión, la oigo y de repente volteo y veo. Pero me acostumbré desde niño a hacer mi tarea viendo la televisión. De esa forma me mantenía concentrado en mi tarea. Y eso se me quedó. Entonces siempre tengo la televisión prendida para estudiar, para trabajar o para lo que sea. Bueno, pues terminé hasta las tres de la mañana y terminé de ver la serie. Me faltaban unos capítulos. Bueno, está interesante. Pero no sé si fue el director, pero me ponen a Vicente Fernández muy religiego a la fe católica y al sacerdocio. Cuando yo conozco a su cuñada, a la hermana de Cuquita. Y son gente muy religiosa, gente de mucha fe. No sé, Vicente, como haya sido, pero en fin. ¿Y qué más? Bueno, pues, ahora no me quería levantar. Tenía un sueño, pero ni modo, aquí estamos, a sus órdenes. Y a seguir trabajando. ¿En qué les iba a platicar hoy? Ah, ¿sabes qué santos estamos celebrando hoy? San Blas, padre. ¿El de adónde vas, conejo? Blas, con esa escopeta colgándote atrás. San Blas. Y el patrono de la Academia de Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. El santo más anhelado por todos los artistas. No, Oscar. San Oscar, padre. Claro. Este, cuando conozco a algún Oscar, le digo, tu mujer debe de ser actriz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ganó un Oscar. Ah, dale. Sí, sí. Bueno. San Blas, muy interesante. Yo creo que Doctor Doolittle se basó en la vida de San Blas. ¿Sí vieron esa película del Doctor Doolittle? No. ¿No? Bueno, hay dos versiones. Una con Eddie Murphy y otra más recientemente la hizo el que salía de Iron Man. No me acuerdo cómo se llama el actor. Este, pero se trata de un médico que atiende a los animales y que los cura y que los animales lo van a buscar a él. Bueno, San Blas nació en Armenia. Este, y se destacó por ser un excelente médico. Y era tan bueno el médico que todo mundo lo respetaba y aprovechaba de su fama y de su talento para hablarles a sus pacientes de Cristo, de tal manera que mucha gente se convirtió al cristianismo. Sin embargo, cuando empezó la persecución de Diocreciano contra los cristianos, para que a él no lo atraparan, se fue a vivir a una cueva en la montaña. Y en las noches bajaba a buscar a los cristianos perseguidos, a los que estaban sufriendo, a los enfermos, los curaba y regresaba otra vez a su montaña. Pero recurrían a él las fieras y los animales del bosque buscando curación y él los curaba. Entonces, siempre la cueva estaba rodeada de animales y un día vio que subían unos hombres, unos cazadores y los corrió a todos ellos para que no los cazaran. Entonces, vieron que los animales huían y se enojaron con él, lo agarraron y se lo llevaron preso. Y al entrar a la ciudad, no hombre, era una apoteosis. Todo mundo aclamando a San Blas como una celebridad y como un santo y demás. Entonces, lo llevaron ante el gobernador y él le ofrecía cubrirlo de gloria y de poder y de riqueza. Se renunciaba a la fe de Cristo y adoptaba los dioses romanos. Él dijo, no, yo soy amigo de Cristo, ¿cómo lo voy a traicionar? Así que no puedo traicionar ni a Cristo ni a la gente que cree en él. Entonces, lo mandaron a azotar, lo torturaron, le desgarraron con garfio la espalda. Y sin embargo, él no se quejó en absoluto, sino que pedía por los que lo torturaban. Y entonces, el gobernador muy enojado lo mandó a decapitar. Pero mientras lo llevaban al patíbulo, pasó por el pueblo, la gente aclamándolo. Y él iba dando la bendición a todos. Y su bendición bastaba para que se curaran algunos enfermos. Una señora llevó a un niño que se estaba ahogando porque tenía una espina atravesada. Y entonces, San Blas impuso sus manos sobre la cabeza del niño, oró por él, y la espina desapareció y el niño se recuperó. Es por eso que tradicionalmente, en su celebración del día 3 de febrero, se acostumbra, esto sobre todo aquí en Estados Unidos, que la gente que se enferma de la garganta se acerque al sacerdote para que le ponga dos velas cruzadas sobre la garganta y que se dice, por la intercesión de San Blas, te cure de tus enfermedades de la garganta. Bueno, eso es bueno, pero de las verdaderas enfermedades de la garganta es de hablar mal de los demás o de tener miedo de levantar la voz en defensa de los derechos de los demás y la justicia. Esa es la enfermedad de la que nos debemos de liberar. ¿Ok? San Oscar, se sabe muy poco de él. Él murió muy joven en el año 840 y tantos. Él fue obispo, el primer obispo de lo que era Dinamarca y de los países escandinavos. Él viajó de un lado para otro evangelizando y murió muy joven, cansado de tanto viajar. Entonces, es un obispo, el patrono de Dinamarca. Es lo que celebramos a San Oscar. ¿Y tú sabes por qué el premio de la academia se llama Oscar? Pues no, padre. En realidad, no, no sé. Bueno, fue mera casualidad. De hecho, la escultura, el cuerpo, fue basado en un actor mexicano que era bailarín y que participaba en varias películas allá en los años 30, finales de los 30. Era, tenía un cuerpazo como el mío, o sea, con brazos, piernas, cabeza, tórax, sin nada más que él estaba bien formado. Entonces, hicieron una escultura muy al estilo de aquel entonces, el Art Deco. Y entonces, para la fiesta de la academia, que por primera vez se entregaba, a la secretaria que trabajaba ahí en la academia, vio la imagen y dijo, uy, se parece a mi tío Oscar. Entonces, fue de casualidad y así le pusieron el Oscar, el Oscar de la academia. Muy bien. Déjame platicarte que yo, siendo estudiante de la universidad, presenté un libreto cinematográfico a la academia, a la academia de ciencias cinematográficas. Y quien ganara ese premio iba a ser producida su película. Bueno, cientos de libretos que se presentan, el mío pasó a semifinales y tengo la carta de la academia diciendo que me felicitan por tan excelente el guión cinematográfico, pero no lo gané. Es decir, llegué a semifinales, pero fue el ganador otro. Así que también participé en la competencia de los Oscars y también tuve la oportunidad, no de ir a la entrega de los Oscars, pero sí al ensayo previo, cuando estaba Billy Crystal, que era el que lo presentaba. Así que fue muy interesante. Muy bien. Está bien, padre, lo felicitamos. Ok, ahora sí, vamos a temas, preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas, o qué sé yo, échatelos. Sí, esta pregunta la tomamos relacionada con una pregunta que a nosotros nos hizo alguien. ¿Qué misa podríamos considerar que es más importante de acuerdo a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1561? Bueno, la misa principal de todo el año, la más importante, es la Pascua de la Resurrección. Es la madre de todas las celebraciones. Es la celebración que tiene mayor énfasis, la Vigilia Pascual. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría razón de ser nuestro vivir. Ahora, vamos a ver qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1561. A ver, es el Catecismo de la Iglesia Católica que le escribió el Papa Benedicto XVI antes de ser Papa, el Cardenal Ratzinger. Que era este, pero está muy bueno este Catecismo porque contiene, o sea, todo el contenido de nuestra fe, para poder entender nuestra fe, está presentado aquí. Y además, les recomiendo, al final tiene un índice analítico, o sea, en orden alfabético, para buscar cualquier tema que a ustedes les interese. Junto con las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia Católica es un libro que no debe de faltar en el hogar. ¿Ok? Aquí, bueno, estoy haciendo propaganda en mi contra, porque ya una vez que tengan el Catecismo, pues ya no me van a hacer preguntas, van a decir, ah, pues ¿pa' qué si ya tenemos el Catecismo? Bueno, pero vamos a ver qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1561. Dice, todo lo que se ha dicho explica por qué la Eucaristía celebrada por el Obispo, tiene una significación muy especial como expresión de la Iglesia reunida en torno al altar, bajo la presidencia de quien representa visiblemente a Cristo, buen pastor y cabeza de la Iglesia. Ok, esto es lo que dice. O sea, recordemos una cosa, Cristo es el único sacerdote, sacerdote, profeta y rey. ¿Qué es un sacerdote en términos generales? Los budistas, los asté... ¿Qué es un sacerdote en términos generales? Los abuelos, los abuelos, los abuelos, los abuelos, los abuelos. ¿Qué es eso? Por acá se nos está cortando, padre. Se está cortando, ahorita se cortó la transmisión, ahorita no sé si va a volver a intentar el padre a entrar a la, vamos a esperar un momentito porque sí, se estaba cortando y vamos a ver. Aquí lo seguimos esperando un momentito, estamos en esta pregunta que le hicimos al padre y pues la internet, ya vemos ahorita cómo ha estado el tiempo de, pues con mucha nieve cayendo allá para donde él está. Quizás algo ocurrió, vamos a ver si, si entra de nuevo. Usted está escuchando Radio Católica Unidos por Cristo y María en la 1390 AM, 102.1 FM y 105.9 FM. Y por aquí vamos a ver si entra el padre con nosotros aquí de nuevo. Bueno, pues vamos a esperarlo unos minutitos a ver si vuelve a entrar. Esperemos que él pueda entrar de nuevo. Está escuchando su Radio Católica Unidos por Cristo y María en la 1390 AM, Unidos por Cristo y María, 102.1 FM y 105.9 FM. No sé qué pasó, por allá se cortó, ya vieron que estaba hablando y se estaba cortando bastante. Esperemos que vuelva a entrar. Está en 1390 AM, 102.1 FM y 105.9 FM también. Aquí seguimos esperando a ver si entra otra vez el padre. A ver, aquí viene. Aquí viene otra vez, vamos a ver si. Podemos, de nuevo. Por ahí lo tenemos. Aló, aló, padre. Bueno, surgió algo emergente, este, que había que atender inmediatamente, pero junto con eso se fue el internet. Entonces tuve que buscar cómo poder hacer para entrar. Entonces estábamos hablando acerca del sacerdocio. Este, el único que es sacerdote, o sea, el sacerdote es un intermediario, un puente de comunicación entre Dios y la humanidad. Siempre el sacerdote representa la divinidad ante el pueblo y lleva, es el comunicador del pueblo ante Dios. De tal manera que el único sacerdote es Cristo Jesús, que es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. O sea, es el único que es sacerdote, él tiene el poder para perdonar pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Y quién te crees tú que eres, Dios? Pues efectivamente, porque Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, por eso tenía el poder de perdonar pecados. Es el único que tiene el poder para convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Es el único que tiene el poder para convertir a una criatura de Dios en un hijo de Dios. Entonces, Cristo no nos deja abandonados cuando asciende a los cielos, sino que confirió en la última cena el sacerdocio a sus apóstoles que los preparó durante tres años. Y en el momento de la Eucaristía, cuando toma el pan y lo bendice, lo parte y se lo reparte diciendo, Esto es mi cuerpo, coman, que será entregado por ustedes. Cuando toma al final de la cena el cáliz, dice, este es el cáliz de la alianza nueva y eterna. Este es, cáliz es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Y les dice, hagan esto en conmemoración día. En ese momento está comunicando el sacerdocio a sus apóstoles. Posteriormente, después de la resurrección, sopla sobre ellos, se les dice, reciban el Espíritu Santo. Les doy el poder para perdonar pecado. Los pecados que perdonan la tierra, perdonados serán en el cielo. Los que no, quedan sin perdonar. Y antes de ascender a los cielos, les dice, vayan hasta los confines de la tierra y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Cristo confiere el sacerdocio en plenitud a sus apóstoles y estos a la vez confieren ese sacerdocio a sus sucesores, los obispos. Y los obispos, en la extensión de tierra que tenían que trabajar, escogían a los más ancianos, los presbíteros. Eso es lo que significa presbítero. Digo, conmigo no hay lugar a dudas. Soy el más viejo entre ustedes. Para conferirles el sacerdocio en segundo grado. Es decir, el presbítero tiene el sacerdocio de Cristo en vía directa, mediante imposición de manos, desde los apóstoles hasta este servidor que les habla. Mediante imposición de manos y se nos confiere el don del sacerdocio. Los presbíteros, que tenemos el sacerdocio en segundo grado, podemos hacer casi lo mismo que los obispos, que tienen la plenitud del sacerdocio en primer grado, excepto confirmar, a menos de que seamos delegados, como fue en el tiempo de la pandemia. Este, tampoco podemos ordenar nuevos sacerdotes. No, no podemos. Entonces, pero compartimos el sacerdocio de Cristo. Y estamos subordinados ante el obispo. Por eso, cuando el obispo celebra una misa, está representando a Cristo, que es el pastor y es el sacerdote en plenitud, y lo representa ante el pueblo, y representa a todo el pueblo reunido en torno al altar. Por eso, la misa que celebra el obispo tiene una plenitud de presencia de Cristo y tiene el cumplimiento de llevar al pueblo ante Dios. Eso es lo que nos especifica el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1561, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Gracias, padre. ¿Existe alguna iglesia protestante que pretenda tener la jerarquía como la iglesia católica, como obispos, sacerdotes y diáconos? Bueno, no solamente la protestante, también está también la iglesia ortodoxa, todos los ritos católicos orientales también, pero también los no católicos como sería la ortodoxa rusa o griega o ucraniana. El rito caldeo, etcétera. Bueno, tienen ese tipo de jerarquía porque surgió junto con la iglesia católica de Occidente. Viene a ver separación en el año 1050, pero es muy paralela, aunque la forma de la celebración es muy particular de acuerdo a las costumbres orientales. La misa puede ser en griegos, en caldeo, en hebreo, puede ser de otra forma y con muchos cánticos, es muy bonito, con muchos cánticos y con mucho incienso, es lo que se celebra. En las iglesias está la episcopaliana, que se le llama así después de la guerra de independencia de Estados Unidos. No querían en Estados Unidos saber nada de Inglaterra. De la iglesia anglicana, se le llamó episcopaliana, pero recordemos que la iglesia anglicana se separa de la iglesia católica apostólica y romana por berrinche de Enrique VIII. Y él se nombra el jefe de la iglesia, de tal manera que ahora el jefe de la iglesia anglicana es el rey Carlos de Inglaterra. Pero es muy paralela y muy similar. Incluso han adoptado los cambios del Concilio Vaticano II. Segundo, llevan todos los rituales igual que la iglesia católica, la iglesia luterana también. Y hay otras iglesias que son muy paralelas, muy similares a la iglesia católica apostólica y romana. Hay otras iglesias que en tres meses te hacen pastor, pero ellos no llevan una liturgia como la nuestra. Ellos se basan básicamente en los cantos y en la palabra. Pero estas otras iglesias sí siguen incluso los ritos semejantes a los de la fe católica apostólica romana. Así es, padre. Sí, porque a veces por ahí escucha uno que determinada secta cristiana que dicen que una persona que es el obispo. Bueno, pues. Sí, también nombran sus obispos y demás, pero es, por ejemplo, también los mormones. También tienen sus obispos, sus doce apóstoles y también tienen también sectas. También se les llama pastores y obispos y demás, pero no hay ninguna conexión. Es decir, surgen espontáneamente y dicen, pues voy a hacer mi propia iglesia. Y órale, cualquiera hace su propia iglesia. Se puede llamar obispo o hasta patriarca o papa si él quiere, porque la hizo él, a ver quién lo va a contradecir. Pero no tiene nada que ver con esa herencia de la iglesia católica. Así es. Se pueden llamar papas o camotes o zanahorias, cualquier cosa. Bueno, no te disculpen. Ahora estás muy chistosina, chistosina. Muy bien, María. Bueno, aquí está otra pregunta, padre. Esto lo hemos escuchado varias veces. Me acordé de un chiste medio pelado, pero ahí va. Estaban unas señoras platicando acerca de sus hijos con mucho orgullo y decía, ay, mi hijo es el obispo y todo el mundo le dice su excelencia. Ay, qué bien. No, pues mi hijo es, digo, empiezan a platicar, mi hijo es sacerdote y todo el mundo le besa la mano y le dice padrecito. Ay, qué bien. No, y mi hijo es monseñor y todo el mundo le dice su lustrísima. Luego la otra, no, mi hijo es obispo y todo el mundo le dice su excelencia. ¿Y tu hijo? No, no, mi hijo es fisicoculturista, trabaja como stripper en un show solo para mujeres, pero cuando lo ven todo el mundo dice, Dios mío. Bueno, después de ese chiste irreverente, vamos a continuar con las preguntas. Como le decía, hemos escuchado debates entre personas muy sabias que discuten sobre la sexualidad de Dios en cuanto a que si es hombre o mujer conforme a estas citas bíblicas. ¿Qué nos puede decir usted, por ejemplo, pues, en San Juan catorce, ocho y nueve? A ver, San Juan catorce, ocho, nueve. Sí. A ver, evangelio de San Juan o carta de San Juan. Es el evangelio de San Juan en el capítulo. ¿San Juan qué? Catorce, ocho y nueve. Catorce. A ver, ocho, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la sexualidad? Y en Éxodo veinte y dos. Éxodo veinte y dos, vamos a Éxodo. Sí. Éxodo veinte y dos. A ver, déjeme ver dónde está el dos. A ver, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ahí donde dice, yo soy Yahvé, tu Dios, ahí no dice tu diosa o algo así, ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Bueno, o sea, hablando de, mira, sobre la sexualidad de Dios, yo estoy casi plenamente seguro de que Dios es mujer. Ok. Sí, porque a Dios, como a las mujeres, no hay que entenderles, hay que amarles. Y a Dios no lo entiendo, pero lo amo. Este, no, en serio, no lo entiendo, pero lo amo. No, en realidad, Dios no tiene sexo. La sexualidad va en función del plan divino de la procreación, de la comunicación de la vida. Pero Dios es el Señor, autor y dador de vida. Entonces, no tiene necesidad de una sexualidad, porque además es espíritu. No tiene ni manos, ni cuerpo, ni ojos, ni oídos, ni nada. Simplemente Dios, a ver, no vayan a malentenderme. Yo diría, Dios no existe. Dios es. ¿Qué significa eso? Normalmente pensamos en la existencia, en lo que comenzó a ser y va a terminar de ser. Sin embargo, Dios no tiene ni comienzo ni fin. Dios es el omnipresente, el que siempre ha estado. Dios es el omnipresente, el que se ha estado. Tiene una temporalidad en cuanto a su humanidad. Cristo Jesús empieza a existir con su nacimiento. Muere en la cruz después de aproximadamente 33 años. Que está muy discutible eso. Algunos piensan que murió más de mayor edad, pero en fin, lo de menos. Pero resucitó y además ascendió al cielo. Entonces, en temporalidad, Cristo empezó físicamente como hombre y murió como hombre, pero resucitó y vive. O sea, no tiene fin. Sin embargo, Cristo ya existía desde el principio con Dios. Cuando creó todo el universo, ya estaba creando con Dios porque era Dios. Como dice San Juan, capítulo primero, versículo del uno en adelante. En el principio existía el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por el verbo y sin él no existiría nada de cuanto existe. Y luego más adelante, versículo 15 dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, la sexualidad va en torno a una reproducción, a una procreación. En ese sentido, Dios no procrea, Dios crea, es el autor de todo. Dios no tiene una existencia temporal. Dios es, es el que hace que las cosas sean. Por eso, Dios no da su nombre. No sabemos cómo se llame. Algunos testigos de Jehová que llegan a las siete de la mañana a tu puerta para preguntarte, ¿y si usted sabe cuál es el nombre de Dios? Hay que contestarles, mira, los que somos sus hijos le llamamos padre. Los que no lo son le llaman Jehová. Pero nosotros creemos en Dios y no me importa saber su nombre. Cuando Moisés le preguntó, ¿y tú quién eres? Dijo, yo soy quien soy y no me parezco en Naiden. ¿Ok? Entonces, Jesús, perdón, Dios no da a conocer su nombre. Yahweh, yo soy el que es. O sea, no es el que ha empezado a ser, es el que es. Es el que es, te envía. O sea, ¿qué te importa el nombre? Yo soy Dios. Punto. El que hace que todas las cosas vengan a la existencia. Así que Dios no tiene sexualidad. Juan Pablo I, Albino Luchani, Juan Pablo I decía, Dios, tú nos amas más con amor de madre que de padre. Pero realmente Dios se nos manifiesta como la esencia del amor, el generador de todo y no tiene sexo. ¿Ok? Así es. Gracias, padre. Es que está lorra, guapa. Pues a ver si alcanzamos a ver otras que vienen por ahí. ¿Cuántas nos quedan? Aquí en el Facebook vienen como unas dos. Ok, vámonos uno tras otro, rápido. Ok, dice Pedro y Toña, dice, saludos, padre. Escuché al principio del programa sobre Vicente Fernández. Mi pregunta, sé que Antonio Aguilar y esposa fueron personas de mucha fe y apegados a la enseñanza católica, pero Pepe Aguilar. Mi hermano Jairo es muy amigo de, era, o sea, es amigo de la familia de Antonio Aguilar. Pepe Aguilar le regala sus camisas, son de la misma talla. Nada más que Pepe Aguilar está mejor distribuido de cuerpo que mi hermano Jairo, pero le quedan sus camisas. Y Flor Silvestre, amiga de mi hermano Jairo, este, gente muy católica, gente de mucha fe. Y la pregunta es acerca de Vicente Fernández. ¿Qué pasó? Dice que, sí, que escuchó hablar de él, pero que la pregunta es, dice, me parece que los comentarios que, de Pepe Aguilar, que él mismo hace, que él creo que no comparte esta, que no está muy de acuerdo con la iglesia. Que si usted sabe algo al respecto. No sé, no lo he oído comentar nada que vaya en contra de la iglesia. Quizá no estoy enterado, pero muchas veces hacemos cada opinión muy personal. Que muchas veces no significa que estamos en contra de Dios o de la iglesia, pero no sé a qué comentario se refiera, no he escuchado algún comentario en contra. También menciona a Jorge Ramos. Fíjate que Jorge Ramos, el reportero, es muy interesante porque le hicieron una entrevista, una reportera, y estuvo contestando, o sea, a nivel persona, sobre las preguntas que le hacía la reportera. Y le preguntó, ¿crees en Dios? Dice, no. Y lamento mucho no creer en Dios. Yo quisiera creer en Dios. Yo admiro a quienes creen en Dios y quienes tienen fe, pero a mí no se me da. Ojalá que pudiera creer en Dios. Lo dijo de una forma tan sincera que realmente dije, caray, qué cosa más sincera. Y además es que si yo respeto la religión, yo admiro a quienes tienen fe y desearía tener fe, desearía creer en Dios. Rosalba Mendoza dice, saludos, padre, y a todo su auditorio y al equipo tan hermoso que tiene. Felicidades y feliz viernes. Como muestra, basta un botón, ¿verdad, María? Así es, padre. Pero hay excepciones como Alfredo, que no le hemos visto hoy. Por aquí estoy escondidito, pero lo estoy mirando por el ojo de la llave. Dices que está escondidito y lo está viendo. ¿Y qué esperas que no nos cuentas el chiste de hoy? No, es que no había pensado en ninguno, padre. Bueno, gracias, Alfredo. De nada. ¿Alguna otra pregunta para terminar? Rosalba preguntaba si en dónde podía encontrar el catecismo, pero ya por ahí Pedro y Toña le recomendaron que puede en una librería católica o puede llamar aquí a la librería de Unidos por Cristo y María. Así es, ahí en Unidos por Cristo y María pueden encontrarles en la calle 8 de Modesto, número quién sabe qué, pero... Es el 1029, 1029 de calle 8. Le va a encantar todo lo que tienen aquí. Ahora, si está difícil el venir para acá, pues écheles un fonazo, mochese con la tarjeta de crédito y se lo mandan por correo, supongo. Sí, así es. El teléfono para que llame por ahí a la librería es el 209-408-8358. Ándale, pues. Y si no captó el teléfono, llame por teléfono para que se lo den. Así es. Muy bien, padre, pues parece que era todo. Oh, Eva Amas dice que sí, ¿cómo le fue en México? Bien a todo dar. Ya les platicaré el lunes, porque ahorita ya se nos acabó el tiempo del programa. Les voy a dar vacaciones, sábado y domingo. Que les vaya a todo dar, que descansen de mí. Y Dios mediante, si Dios me lo permite, el lunes estaremos transmitiendo. Así que, que Dios Todopoderoso les acompañe. Les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, padre. Nos vemos la próxima semana. Que Dios lo bendiga. Hasta luego, padre. Ándale, pues. Bye. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.